Hola, soy Marco Chirino, tengo 30 años, soy actor de comedia musical en Estudio Pi y vivo solo en un departamento de grano. Yo me llamo Lucía Florita, tengo 21 años y tengo que decirles algo. Alumnos Ciudadanos es un programa que da charlas en los colegios para parar el bullying y crear una sociedad mejor. Si sos directivo docente o tienes a tu hijo en nivel primario. Llámanos al 47 77 63 33 o mandarnos un email a alunoscalados.org.g.a Llámanos. Entre todos, construyamos una sociedad más inclusiva. Queremos visitar tu escuela. ¡Gracias!